Olis mi amorcito, como cuando no te pareces en nada a tu avatar de Roblox Es Amanda, ella es Amanda Y ella también Demasiado hermosísima ¿Seguro? Yo creo que está muy bien Solo fue un rajuño, los juegos de Xbox en Roblox ¿Cómo vamos a jugar con esto? ¿Tú quieres saber cómo? Pues te diremos cómo Agarras el Xbox, le das vida y te va a perseguir Hasta dejarte muy tieso y deseando conocer a San Pedro ¡Qué divertido! Eso nena, saca los prohibidos Demuéstrale al chacalito de lo que se perdió ¡Demuéstraselo! ¡Uh! 5, 6, 7, 8 Yo no tengo brazos, pero no hacen falta Solo un cabezazo, con eso ya me basta Tiene la Corblox, pero en los brazos Llámame piro, Manuel, que todo lo devasta No sería tu amigo ni aunque me pagaran pasta Ya la Corblox sin pata pasó de moda Corazoncito roto Esto me trae mucha nostalgia ¡Ay no! ¡Qué fuerte! La buena noticia es que prendió el ventilador La mala es que no es un ventilador Sí, 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 mucha bugeación y todo Pero ¿por qué nadie agarra lagun? ¡Por qué nadie agarra lagun! ¿Qué es eso? Mejor no quiero saber Pero ¡ey! ¡Perrea muy bien! ¡Menea su chapa! ¡Su chapa sensual! ¡Uy! ¡Me encanta! Ya basta que me estoy sonrojando ¿En qué año instalaste Roblox? En el 2017 ¿Por? Entonces recuerdas esta canción Sí Me da nostalgia Lagrimita para afuera ¿Y ustedes la recuerdan? ¡Pónganse pantalón cochino! Pero ya tiene Son de Minecraft No tienen nada de malo Son bonitos Cabellos rubios Para tus outfits Ok Este es el primero ¡Qué lindo! Todos están bellos Me gustan porque no son solamente el cabello liso y ya Sino que tienen como textura Tienen chonguitos Tienen peinados Eso me encanta Roblox a las 2 a.m Encontrarse a una gallina bailando Pedrito tú me electrocutaste Y a un hámster Conquistándola Creo que es lo más normal que se puede encontrar a esa hora En Roblox En salón de fiestas Nuevo limitado Gratis Es una mochila de ¡Cinamon Roll! La cosa más tierna que verás hoy Y solo habrán 50.000 copias Así que hay que apurarse Este es el juego ¡Cinamon Roll! Es la cosa más tierna que hay Cualquier cosa que saquen de él ¡Lo quiero! ¡Ey! Buenas tardes Disculpe, ¿es usted la señorita Paola? O sea, sí, pero no ¡Señorita Paola! ¡Señorita Paola, tranquila! Pasó de ser la señorita Paola A la señorita poseída ¡Señorita Paola! ¡El patrón le manda flores! ¡Señorita Paola! Creo que no quiere las flores Caras más icónicas de Roblox ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! Esta mi favorita ¡Esa es la que yo tengo! Soy iconic Siempre iconic ¡Uy! Esa es demasiado buena La de abajo ¡Tan chidas! Esa última la usan mucho En Fashion Famous El tema puede ser Hada en el bosque ¡E igual se pone en esa cara! ¿Qué? Es igualita La vida real Se copió de Roblox Y no pienso discutir al respecto Ropita de Robloxito Por debajo de 200 Robux ¡Uy! ¡Fabulosa! Ese cuesta 195 Robux Ok, un precio razonable ¡Oh, santo cielos! Es el mismo Pero rosado Para variar los colores Para que no sea siempre del mismo color Avatares por cero Robux Un precio que me encanta Este cuesta cero ¡Cero! ¡Cero! Este también ¡Cero! ¡Cero! ¡Me encanta el cero! ¡Me encanta el cero! Mi bolsillo me lo agradece Mi billetera Y mis ahorros Yo viendo como le dije Que ya regresaba en 5 minutos Y ya está jugando con alguien más En fin La traición ¿Cómo nos cambian tan rápido? ¿Verdad? Ok Como sea ¿Tú te lo pierdes? Yo la menos celosa El reto de poner 100 desastres En Natural Disaster ¡Qué poquitos! 100 desastres No es nada Eso no se siente Ni siquiera ¡Son muy poquitos desastres! ¡Ay no! ¡Me arrepiento! ¡Mentiris! ¡Mentiris! Si me morí No duró ni 2 segundos ¿Me sorprende? No Y... ¡Tanto caos! ¡Tanta destrucción! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se ve lindísima! Tutorial de este cuerpo ¡Me encanta! La parte de arriba El torso Con este código La camisa Este código Y el pantalón Este código Todo con código Para que tengamos Exactamente El mismo Necesitamos Estas especificaciones Cuando vayamos a editarlo ¡Perfecto! ¡Gracias! Porque se ve súper hermoso Además Nunca he visto un avatar Así en Roblox Bueno Juegos de Roblox Que necesitas jugar Ahora mismo Este No sé cómo se llama Pero se parece a Minecraft Es como si Minecraft Y Lego Y Roblox Hubiesen tenido un hijo Y ese hijo Es este juego ¡Wow! ¡Wow! ¡Santo Cielo! Se ve chido Eso sí Los que viven lejos De la escuela Ya son las 5 Se hace tarde Las 5 de la mañana Me abotoné mala camisa ¡Oh no! ¡No llega! ¡No llega! ¡Apúrate! Tiene que agarrar el barco Cruzar medio atlántico Cruzar la selva Hasta que al fin llega Ah Pero los que viven cerca Ya Faltan 5 minutos Para entrar a clases ¡Oh! ¡Qué temprano me levanté hoy! Ya sé Que tengo que ir a la escuela Me quedan 2 minutos Ahora es que sobra tiempo Ya vine Llegó 3 horas tarde Lari A dirección que voy a mandar A llamar a su mamá ¿Y su mamá para qué? Si la que se paró tarde fue él Es oficial Bloxburg Será gratis Bloxburg Tú y yo tenemos algo pendiente Devuélveme mis 35 Robux En el último video De la cuenta oficial de Bloxburg Mencionaron que Ya casi están listos Para hacer gratis el juego Y que ya no sea un juego bait ¡Qué bueno! Lo que se quedó beta ¡Fue mi dinero! Esto causó molestia Para los jugadores de Bloxburg Ya que ellos sí pagaron Robux Para entrar Pero Bloxburg mencionó que Los jugadores que pagaron Tendrán una recompensa La cual no mencionaron cuáles Pero imagino que es dinero Ahora sí Nos vamos entendiendo Así me gusta Espero y la nueva gente Que entre al juego Respeta el roleplay que existe Y no hagan un caos Lo que quiso decir fue No conviertan Bloxburg En Brocaven Vamos a tu casa ¿Qué casa? Yo no tengo casa Entonces terminamos Primero invítale un cafecito O un helado Se fue Lo que tengo es una mansión Hoy te ves como más guapo Se arrepintió Mi amor Qué bello te ves hoy Perdón Solo fue una brumita Es para reforzar la relación No te preocupes mi vida Tú tampoco te preocupes Mi millonario Entonces vamos Jeje ¿A dónde? Vamos a calmarnos No a las palabrotas A tu mansión Neso Sí Vamos mi vida Vamos mi millonario Jejejeje ¿Por qué carita malvada? Algo aquí está muy sospechoso Creo que lo va a dejar tieso Para quedarse con su fortuna Y con su mansión ¿Sabías que existe un servidor de Minecraft El cual tiene compatibilidad con Roblox? ¿Ahora que lo preguntas? No, no sabía Sí Lo que estás viendo ahora mismo Es un soporte de armadura Pero realmente es mi personaje de Roblox Mentira Se ve muy Minecraft Sí, aunque no lo creas Ahora mismo estoy con mi cuenta de Minecraft Y Roblox en un mismo servidor ¿Qué? Pero ¿Cómo? Exacto ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues el creador FishStix454 Ha creado un juego Y un servidor de Roblox Compatible con Minecraft No te conozco FishStix404 Pero te amo Y buenas noticias Este server también es compatible Con Minecraft Bedrock Estoy en shock Puedo construir en Minecraft Y verlo desde Roblox Lo encuentro realmente impresionante Al igual que si me muevan Roblox Mi personaje en Minecraft Verá como este soporte de armadura se mueve ¿Cómo es esto posible? Tan solo imagina jugar minijuegos Con usuarios de Roblox y Minecraft juntos Magnífico Alucinante Oye Tocinacio ¿Me prestas dinero? Si yo fuese Tocinacio Le diría No Ni pa' mi tengo No porque nunca me pagas Uuuu Le dijeron mala paga Pero es una emergencia Comprarte un helado No es una emergencia ¿Para qué lo ocupas? Para las cariñosas Vivo No hay tiempo de explicar No hay tiempo Ni dinero Tendrás que chambear No quiero chambear Ni yo Pero pues ni modo Pero quiero ir con las cariñosas Guau Que emergencia Ese es el cementerio Si efectivamente mi querido calvo Tengo una idea No me tu eres alguien muy listo ¿Hizo lo que creo que hizo? Volví Por cierto tu abuela manda saludos ¿Su qué? Pero si ella está enterrada Hijo de La paz nunca fue una opción No entendí nada Fingiré demencia Y haré que esto nunca pasó Hola amor Te mando Robux No Gracie Rechazo unos Robux gratis Ya te los mandé Gracias pero No hacía falta Ante todo la dignidad Iré a please Donate ya regreso Le acaban de donar Robux Y se va a please donate Eso no tiene mucho sentido Ok You rega please Donate por one horror Why don't a total loss Robux Literal donó todos los Robux Que su novio le dio Regrese amor ¿Por qué no te has cambiado? Es que done todo Los Robux y me Quedaron cinco Estás loca Terminamos Entendible Espera Me iré a buscar a alguien Que tenga Robux Y no sea pobre Dylan say ha Salido del grupo Pero no la dejó ni hablar Mejor me iré A buscar amigos Hola Hola Dylan Oye bebé Ustedes se conocen Si No Esa pobre Está de estar imaginando cosas ¿Cómo que no? Si era tu novia Hace dos segundos Esperen ¿Cómo? ¿Qué bebé? Si ¿Cómo escuchaste? ¿Lo llamé bebé algún problema? No Wow La cambio muy rápido No No Y si mejor Hacemos face rebel Mi momento ha llegado Empiezo yo Me llamo Alexa Tengo 16 años Y esta soy yo Linda Gracias Sigo yo Me llamo Yael Tengo 17 años Y este soy yo Yael Eres tan espectacular Que tu foto no salió Igual iba a ser una foto fake Pero Ey Qué guapo Mi amorcito Te estaré dejando Más videitos en la pantalla Ultra mega Súper espectacular Sísimos Y divertidos Odio Gracias por ver mi amorcito Te amo Bye